Ayer corrió la noticia de la muerte de una mujer. Es curioso porque, siendo una mujer muy atractiva a modelo, no destacó por eso, no se hizo famosa por eso. Fue hasta que abrió un centro que se llamaba Cuacolandia, que alcanzó la fama. Ay, Elena Larrea, quien fundó el Santuario para Caballos Cuacolandia, falleció el miércoles debido a una trombosis pulmonar que le ocasionó un coágulo en el pulmón. Su muerte ocurrió el martes 19 de marzo por la tarde. Y es que esta mujer, repito, muy atractiva y dedicada a eso del modelaje y del mundo de la farándula, no destacó. Pero primero rescató un caballito, y luego otro, y luego otro. Y donde había un caballo que era azotado por la calle, maltratado, ahí iba ella, regálenmelos y lo van a maltratar. A veces hasta pagaba por el caballo. Bueno, ya, cuánto quieren. Y se los llevaba a este centro donde los curaban, los bañaba, los, pues los mantenía ahí libres. Pues imagínense corriendo, yendo y viniendo, siendo queridos. Llevó al grado su amor, a tal grado su amor, que rescató uno que era objeto de placeres oscuros y apoyó la denuncia. Sofilia se llama esa práctica, ¿no? Creo. Se judicializó, logró que la persona que abusaba de esa yegua fuera a prisión y que se considerara eso un delito. No solo el maltrato físico, sino de otro tipo oscuro. Pero es Sofilia. ¿Y qué dije? Sofía. No, dijo Sofilia. No. Dijo Sofilia, sí. Yo y Sofía. Van al jardín zoofílico. Pues todos lamentaron la muerte de Elena Larrea, esta activista por los derechos de los caballos. Ella hablaba constantemente de los animales como seres sintientes. Criticaba el modo en que los caballos y yeguas son usados para el trabajo sin medir las consecuencias que tenía para sus cuerpos. Coacolandia había logrado el rescate de unos trescientos cincuenta caballos. Ella misma, sea equitación, fue jinete desde muy joven, campeona nacional a los catorce. Su labor comenzó con los caballos carretoneros en el Estado de México. Aquellos que son usados para jalar y recoger la basura o desperdicio de la calle. Los caballos son muy complejos para mantener debido a su dieta que puede ser cara. Además, los que viven en el santuario pasan por un tratamiento médico debido a que son recuperados de maltrato y malas condiciones. Durante la pandemia, como todo, casi truena. Y alguien le dijo, pues métete a vender fotografías. Hay unos que se venden por internet. Así que le entró eso. Y ella lo aceptaba. Dice, pues yo le entré a ese de vender contenido para caballeros y rescaté este santuario. Así que le invirtió su cariño, su tiempo. Ahora no está claro qué va a pasar con Coacolandia tras el fallecimiento de esta mujer. Se encuentra en Atlixco. Fue fundado en 2019. Y pues todos los que por ahí han pasado todavía como 50 animales. han tenido una segunda oportunidad. Pero ella muere de una manera muy trágica porque fue por una operación estética. Sí. Una operación estética que salió mal. ¿Qué es una trombosis? Pues no es precisamente que haya salido mal. Puede ser más bien un... Una falta de cuidado en el postoperatorio. Una trombosis... En el preoperatorio. No, post, porque ya había sido operada. Sí, pero los análisis preoperatorios son precisamente para eso. No, pero... Para detectar si existe algún problema. No, lo puedes generar después. A ver, primero, dice Soledad, ¿qué? Que es una trombosis. Un coágulo. Un coágulo. Que se te va caminando. En este caso, por eso es pulmonar. Llega al pulmón y lo bloquea. Pero generalmente, doctor, es un mal cuidado postoperatorio. ¿Te acuerdas que te vendan las venas en el hospital después de que te operan? Sí. Para eso es. Para evitar. Fíjense, fíjense que en cirugías estéticas, por ejemplo, en cirugías cuando bajan grasa abdominal, algunas veces la grasa puede llegar hasta el cerebro, ¿eh? Es una de las consecuencias. Se llaman secuelas postoperatorias. Y son muy riesgosas en este caso. No, pero en este caso, ella fue hospitalizada ya. Ya había sido intervenida hace varios días. Y cuando estás en reposo, por eso hay que tener mucho cuidado del paciente que acaba de ser operado. Por eso le ponen medias o le vendan las piernas. Porque ese es el peligro de que se desprenda un coagulito y llegue cualquier órgano y lo tapone. Y no es atribuible al médico, ni puede ser previsto. Es un asunto del organismo. Exacto. Y es un riesgo presente en muchas operaciones. Es más, es presente cuando estás en cama mucho tiempo. O cuando algún medicamento influye en tu organismo. O cuando algún medicamento influye en tu organismo.